Acervo. Delat. Acerbus. 1. M. Montón de cosas menudas, como trigo, cebada, legumbres, etc. 2. Haber que pertenece en común a varias personas, sean socios, coherederos, acreedores, etc. 3. Fig. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. Pío. 1. Der. Conjunto de valores entregados al diocesano para redimir de cargas piadosas las fincas de particulares. 1. Der. Conjunto de valores. 1. Der. Conjunto de valores. 1. Der. Conjunto de valores. 1. Der. Conjunto de valores.